y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de 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 ya se me fue el nombre que pasó con Chris y cerebro que le pasa urban rey no mames de ese de ese hicimos chingados se llama Dev Jam y bueno nos habíamos quedado en la parte en la parte que habíamos estábamos haciendo en Babylon que nos dijo no mames me gusta la música de Jean Paul sé que es rapero pero no se le entiende a veces nada y vamos a aumentarle más estadísticas yo creo para que sea más power tengo 350 puntos es muy poquito sabes que sabes que quiero ser quiero ser quiero ser presidente vamos a aumentarle en las piernas todo el punto que tengo me quedaron 50 puntitos y bueno vamos ahora sí a terminar Babylon contra Jean Paul vamos a escuchar como hablaste chistoso me encanta como habla Jean Paul sus músicas sobre todo es chévere que no entendí ni mergas a ver si ustedes lo entendieron me traducen ahí en los comentarios pero chingados el trencitos ahora hay nomás en las que me meto no hacer es sin querer queriendo ya estoy peleando con alguien que ni siquiera debe ser creo que este es doble pelea porque si apenas termino con me ha llenad hurry j eaten se debe mocha, se debe irse y que esto que se dapat en las que es enemigo no se fue alrededor no 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 eso es no ahi Eso es Ven, ven acá Aléjate de la gente Aléjate de la gente ¡Au! ¡No mames! Me dio un escobazo, ese hijo de fruta ¡Au! 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 ¡No! ¡No mames! ¡Oh, Shindig! ¡Oh, Shindig! ¡No otra vez! ¡Me está sacando la mura en la pierna! ¡Au! ¡Hijo de fruta! Contra la columna ¡Aa! 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 Ven aquí ¡Uy! La que me salvó El del público Ven aquí ¡Caio! ¡Eso! 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 ¡Esta me la enseñó tu compadre otro hijo! no hay que parar ahora, baby ven aquí eso es no mames suelta, 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 suelta nada eso, ven aquí ya es todo ahora a ver chistoso ven aquí, ven aquí eso, adiós amiguito vaya con sus colitas a otra parte faltaba su traje de colegial este chistoso ya está se guardó, se guardó eso se me hace que por eso va a ser como que continúa la pelea yo, hermano ven aquí todavía tienes que luchar para cuidar ok, ok, ya solo falta que mira ese Shampoel es la misma foto Necto de contra Shampoel vamos a escucharle este chistoso a ver, a ver que me va a decir que me va a decir cantame algo cantame algo Shampoel cantame algo no, no mames, Shampoel tiene contraataque no no mames no mames no mames cállese aew aahh Era una pelea continua, así. Ven aquí, ven aquí. No. No, 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 no. Nooo. Eso es. Oh, demonios, esos golpes bajos. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Hasta que ya me saco el amore. Al menos que lo llegue a... Lo haga llegar a rojo. Tal vez te voy por la oportunidad. Pero está bien difícil. No le quito casi nada. No, no. Ah, su madre. y ya llego el tambien al maximo y ese me bajo a mi todo el maximo eso vos no mames, ya me agarro ay no, no me hizo seguridad, justo se le termino que es ven aqui maldita sea, ya no tengo vida ya, no se como se sobreviviendo no 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 ah no ven aqui no seas puta madre, con que vida ya estoy dios no 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 no, contra la pared no no, contra la pared no 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 ahhhh ayy no ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Carácter! ¡Cómo aguanta! ¡Dios mío! ¡Eso es la batalla del siglo! ¡Vaya para allá! ¡Ahhh! ¡Tres veces ya! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Me pareció lo mismo, ¿ah? ¡Carácter! ¡No! 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 ¡Ya me mató! ¡Maldito negro que lo ayuda! ¡Ahhh! ¡Está mal! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡ maldito contraataque este es como que capoeira quiere hacer no? se mueve algo asi ven aqui, ven aqui eso es eso es eso es dejate querer ya negro no mames tremendo empujon que me dio hacia arriba ven aqui, ven aqui no te gusta pegar los huevos? ahora si voy a hacer bien la palanca hacia abajo caracho, ahora si voy a hacer bien la palanca hacia abajo no me salio lo hice hacia abajo, conseguí lo hice hacia abajo parete, parete, parete adios puto por poco y no la cuento mil puntos, babylon, street respect, así se llama el movimiento y anything comes una cancion sera de champoll? no lo se no la he escuchado creo pero a ver si ustedes la han escuchado osea yo me conozco las canciones conocidas de champoll que salian en la radio no todas muy bien, muy bien entonces vamos a ver que dice timo ok, dice que continúe con el buen trabajo no te entendí ni nada igual Rollins me dice que Lutacris ten cuidado con blaze con blaze? ah no, ten cuidado cuando hables con blaze la ultima noche perdió lost to crack has got him real upset como que perdió su perdió su crack? ay no entiendo no lo menciones ah no se lo menciones osea si perdió por ejemplo lo trajo lo trajo lo trajo lo trajo el caño se caerá bien que dice que soy la la caño de blaze no me importa ya pinche negro no me importa ya no 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 te creo no te creo nada bueno vamos a ver voy a aumentarle vamos a ver porque no puedo usar el movimiento hacia abajo no sé que pasa ah no 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 aquí no es Aquí no es, aquí no es. Así que no me miento. Si este speed va... ¡Ah! ¡Qué idiota, güey! ¡Qué idiota! Ahora ya me acabo de dar cuenta. Que esto tendría que estar aquí. Ah, por eso. Ya. Ya, 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 ya. Pero vamos a aprender un nuevo movimiento. Vamos a aprender un nuevo movimiento. Uno que valga la pena. Ah, no. Pero mira, me faltan... Me falta poquito puntaje para aprender una nueva habilidad, ¿no? Un nuevo estilo, dudo. Sí, 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 sí. Así que, bueno, ya me di cuenta por qué me salió mal. Este era izquierda, este era derecha y recién este era abajo. Ya. Ok. Muy bien, entonces vamos a la siguiente, que sería realmente esta. Porque esta se desbloqueó después. Así que vamos a Sync Energy Power Plan. Free For All. Un turnamen de Free For All. Y yo me acuerdo que se puede hacer un truquito acá. Nectose contra Hubble, contra BQ, Barbecue. Y contra Trick. Ok, esto es un Free For All. O sea, todos contra todos. Para los que no entiendan en inglés, ¿no? Y la cuestión es que saquense la miércoles ahí está el escenario. Y yo lo que voy a hacer, me voy a ir para atrás y voy a esperar que se mate todo. You can't stack up to me. Ey, yo, you sure you want some of this? Dead man walking over here. Come on, bitch. Step to me. I dare you. I'm gonna break you in two, homeboy. Ok, espéngate. Ahí se los dejo. Ajá. Con la palanquita derecha saca esa barrita amarilla. Para que la multitud me ayude. Para que la multitud me ayude. Para que la multitud me ayude. Vaya para allá, negro. Au, no. Ya me empezó a perseguir y ya se cortó el sonido. ¿Qué pasó? No, mami. Au. No. Ah, ya le iba a pegar con el tubo. Y no sé por qué se corta el sonido. No tengo idea de por qué se ha cortado. Carácter. No. Chiche negro, maldito. O sea, se escucha a veces el sonido de la red, ¿no? Ahora sí. Carácter. Ven aquí, ven aquí. Ahora sí te hago el especial de abajo. Toma, toma, toma. Eso. No. Ustedes, espérense, ustedes, espérense. Eso es, matense, matense. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Si, se me pueden. Si, se me puede. Si, se me puede. Vamos. No, no, no. Pégale al otro. Toma, patenlo, weón No la vio venir ¡Está! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡La madre era tuyo, negro idiota! ¡Toma! ¡Au! ¡Oye, negro! ¡No te metas con mi! ¡Ahí está! ¡Au! ¡Termino quiño que mete! ¡Au! Está haciendo golpe fuerte Por eso este ataque me quita un montón Lo que me da coler es que se corte el sonido No pensé que iba a pasar eso ¡Adiós, compadre! ¡Chotera, negro! Bueno, les gané Todo bien fácil porque entre ellos Nomás se pegan también ¡1.604! ¡1.000 puntitos! Eso me va a servir muchísimo Y vamos yo creo entonces A la siguiente stage, ¿no? ¡Ahí está! Con eso puedo ya tener un nuevo estilo Con eso también voy a poder golpear más Con más golpes Si no me equivoco Vamos a escuchar los mensajes ¡Blazblazeb... Eh... ¡Money! ¡Yo! ¡He's been working on some new design! ¡Get down! Ahí tiene nuevos diseños ¡Crow! ¿Qué estás haciendo con esa mierda Dima? ¿Quieres hacer algo real? ¡Anda deberías venir a defender por mí! ¡Tienes de eso! enero en pelea para mí, dicen, no mames, los estilos de pelea, el siguiente round, bla bla bla, así que bueno, a ver, vamos entonces a aumentarle una nueva habilidad, pinche avión, me cago en el avión, no mames, como se escucha, no, ustedes lo escuchan clarito yo creo, a ver, aprendemos un estilo, tu boxing es bueno, porque sobre todo tienes, uff, un montón de arsenal de pelea, el Street Fighter también es bueno, porque tiene harto ataque, sus misiones, ayuda mucho, pero no me gusta, el Wrestling es más de llaves, pero casi no uso, así que me voy con Keep Boxing, y vamos a ponerle también más poder, vamos a ponerle en Lower, en la de arriba, y ya no tengo puntitos, bueno, listo, vamos entonces a la siguiente, que se llama La Casa del Dragón, y peleamos contra tres, uno se llama Chang, otro Massa y Santos, ok, vamos con Chang entonces, si no me equivoco en este escenario se rompe, y los puedes tirar al suelo y ya perdieron, no? si, 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 creo que si se puede hacer eso, a ver, vamos a ver si es el signo, si creo, si, 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 si Uy, este pelea de otra manera ahora mi personaje He visto las patadas que son diferentes No, 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 no ¡Morghulev! ¡Oh, shit! Puedo hacer cuatro golpes Tres en un puño ¡Ahí lo que den! ¡Párese! ¡Párate! ¡Au! ¡Toma! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡El de abajo! ¡Echo tiras el chino! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Encivivo! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ahí te quedas, compadre! ¡Ya está! ¡Vaya que el estilo cambió! ¿No? El estilo cambió Sobre todo en patadas puedo dar más patadas Así que eso me está ayudando mucho ¡600 puntos! ¡San canción Koto! Koto no más ¡Blazy Moves! ¡Back Attack! Y Pedro Chang ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fedelobo se me ha pegado demasiado por el mundo! ¡Fedelobo se me ha pegado demasiado por el mundo! ¡Fedelobo se me va a poner copyright por eso! Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Y vamos a escuchar los últimos mensajitos Para ver qué tal ¡Rollings! A ver qué dice ¡Rollings! ¡Wanduses! ¡Learn fighting styles! ¡And achieving performing millstones! Eh... Ok Eso voy a ver ahorita Y... Nuevo estilo de... ¡What's up! ¡It's Tengri! ¡I just got some new style! Hay nuevos estilos para el peinado Pero quiero ver eso Que me está diciendo Que dice que hay una nueva barra Creo para aumentar O algo así A ver, a ver Si estoy equivocado ¡No! No hay nada más que aumentar aquí ¡So! ¿Quieres aprender un nuevo estilo? Puedo aprender dice un movimiento más El que sí o sí le voy a poner es Street Fighter Street Fighter Ah... De movimiento sigue igual Y puedo aprender uno nuevo Pero... Creo que no hay nada nuevo No Way Out ¿Cómo es el No Way Out? A ver ¡Au! ¡Au! ¡What the fuck! ¡Oh! De que sí No hay salida ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Cuesta 250 puntos Vamos a ponerle... Y vamos a aumentarle... Vamos a aumentarle... Vamos a aumentarle... En vida... De un puntito ¡Good work! ¿Estás listo de entrenar? En toughness Acá, acá, acá... Acá, acá... Nada más Bueno... Eh... Y vamos a ponerle, ¿no? El movimiento antes de irnos Ya que el Art of Pain no nos ha ayudado mucho Aunque no... Bueno, el Art of Pain sería derecha Y entonces vamos a ponerle... Este a la izquierda A food for breakfast ¿Y este cuando lo saqué? ¿Sí? ¿Cuándo lo saqué? ¿Este de aquí? ¿Pies para desayuno? ¡Ja, ja, ja! Y en vez del Art of Pain Vamos a ponerle el No Way Out Que hemos comprado hace poco ¿No? Ah, este es solo Este es nuevo Ok, ok Muy bien, muy bien Entonces, bueno Vamos a ponerle entonces Este de aquí Y ya Listo Listo, los cambios listos Y nada Así que yo me despido Espero que les haya gustado Esta parte de Dev Jam Y ya saben Si desean más Denle like Comenten Suscríbanse Si no están suscritos Compartan el video Para que más gente se entere De este juegazo Si no lo han jugado Yo se los recomiendo muchísimo Así Si les gustan juegos antiguos de Play 2 Este es uno que sí o sí Tienen que jugar Y nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao